La Tree Village es una tienda oficial de artículos de 5 estaciones de televisión, las cuales son Nihon TV, TV Asahi, TBS, TV Tokyo y Fujitv. La tienda se encuentra en el cuarto piso en el Tokyo Solamachi, de la torre Tokyo Skytree. Junto a esta, también podremos visitar una cafetería que sirve platos o bebidas relacionadas a los shows. Acá podremos encontrar artículos sobre lo último en tendencia y clásicos del anime, sobre programas de TV, dramas y de distintos artistas del espectáculo nipón y extranjeros. En la tienda podremos encontrar productos sobre Doraemon, Gudetama, One Piece, Pokémon, Dragon Ball, Shin Chan, Hello Kitty, Detective Conan, Haikyuu, Disney, Star Wars, Final Fantasy, Godzilla, Marvel, Gundam, Studio Ghibli y muchas más. La tienda es una perfecta oferta complementaria para añadir a tu ruta de sitios a visitar por el barrio, ya que por acá podremos pasear por los miradores Tembo y Galería de la Tokyo Skytree, ver la exposición que se esté llevando a cabo en esta, pasar por el Pokémon Center Skytree Town, visitar el Tokio Solamachi y por supuesto la tienda Tree Village, todo esto sin salir del mismo sitio. Por supuesto que la tienda cuenta con su sitio en internet y redes sociales, como en Twitter o Facebook. Te recomiendo que les des un vistazo de vez en cuando, para que no te pierdas a las fechas de sus productos promocionales y eventos especiales, tanto en la tienda como en su cafetería. Y esta fue la visita a la tienda Tree Village, espero te haya gustado, gracias por visitar. ¡Gracias!